¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer un jarabe para la tos, resfriados, gripa, etc. Anteriormente les había mostrado cómo hacer caramelos para la tos, pero hay gente que a lo mejor no tiene el termómetro O se le complica el poder prepararlos, ya sea que porque también no tengan los moldes de silicón Bueno, como sea, vamos a hacerlo ahora, pero en jarabe Te voy agregando los ingredientes, no son complicados de conseguir, al contrario, es muy fácil Vamos a empezar agregando a nuestro recipiente una taza y media de agua Este recipiente lo vamos a llevar a la estufa, por supuesto Esta taza es de media, por eso voy a agregar tres Ahora, a nuestro recipiente le vamos a agregar de canela Jengibre rallado, una cucharada Si a ti se te hace muy fuerte el jengibre, agrégale media cucharada Ahora sí, lo llevamos a la estufa a que hierva un poco Y en un momento les explico lo que sigue y qué le vamos a agregar Aquí lo puse en la estufa a fuego bajo Ahora solamente vamos a esperar a que hierva nuestra preparación Miren, ya llegó el punto en que nuestra mezcla empezó a hervir Vamos a dejar un minuto a que nuestra mezcla hierva Y ahorita vamos a agregar los siguientes ingredientes que te voy a mencionar A continuación le vamos a agregar una cucharada de vinagre de manzana Si no tienes vinagre de manzana o se te hace el sabor muy fuerte O se lo piensas dar a un niño Puedes agregarle dos cucharadas de jugo de limón Como ahorita yo no tengo limón, por eso le voy a agregar una cucharada de vinagre Pero está la opción de agregarle jugo de limón Porque ya sabemos que el vinagre tiene un sabor muy fuerte Pero como este yo sí lo tolero, por eso yo se lo agrego Vamos a agregarle una taza de miel de abeja Vamos a mezclar todo muy bien Vamos a esperar un momento a que enfríe y ahorita vamos a envasarlo Ya llegó el momento de envasar nuestro jarabe Lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar Si lo quisieras más espeso agregale un poco más de miel de abeja Pero a mí con esta consistencia me gusta Se lo envasamos Este jarabe te puede durar entre una semana o 15 días Pero como se toma de manera constante se va a acabar antes Puede durar unos 2 o 3 días fuera del refrigerador Pero yo te recomiendo los refrigeradores Puedes tomar entre una o dos cucharadas Aparte que es natural es bastante económico Ya con esto me despido Espero este jarabe te ayude Te mando muchas bendiciones Donde quiera que te encuentres Te deseo lo mejor Y fue un gusto poder compartir esta receta Y mandarles muchos saludos Bye